Música Buenas, buenas y santas tuitos, el campo argentino, una vez más estamos con Hombres de Campo, el programa que ha elegido el campo por excelencia y atención ahí Percherón, usted que me está escuchando, atención porque hoy tenemos un programa extraordinario, porque tenemos un invitado que es sorpresa y vamos a estar en un ratito nada más hablando con él, así que no vamos a develar quién es hasta un segundito nada más. Tener Horacio Guaraní para nosotros en el programa es realmente una sorpresa impresionante. Ahora mismo, se acercan acá, estamos acá con el Cacho Tragarosta y acá con la china de la estancia de los Gaujaranas que nos viene a acompañar tan bonita como siempre, venga, hágase amiga. Gracias, quiero un mate. ¿Cómo no voy a tomar un mate? Sírvase. Muchas gracias. Fíjense, fíjense qué divinura, qué ojos que tiene esta china ahí de los Gaujaranas y solterita y sin apuros. Bueno, atención, seguramente ella se cuida bien y tiene esta silueta porque toma agua saborizada, rolito, porque el aire no contiene azúcar y además aporta el calcio y magnesio que el cuerpo necesita a diario. Agua saborizada, rolito, en sus dos sabores, agua saborizada, citro y limonada. Recuerde que no contiene azúcar adicionada. Agua saborizada, rolito, mi china, tómesela porque la bebida ideal es natural y para sacarse la sed, qué mejor sin engordar que tomarte una rolito, equilibrio. Nos vamos ya nomás a lo que usted está esperando. Estamos en el living de los invitados y quién mejor que Osvaldo Ganado haga la presentación de este ícono nacional argentino. Horacio, Horacio, Horacio Guaraní presenta. Gracias por el programa que están haciendo hace rato. Horacio, los veo todas las noches, los vemos con mi hijo, con mi mujer. Muchas gracias. La verdad, no me gusta pasar de así flores porque está muy bueno el programa. A pesar de que lo hacen ustedes, está muy bueno. ¡Viva la paz! Horacio, quiero contar un poquito de una historia porque yo también soy del campo y de los tellenos que él tiene allá en Chapalmalal. Horacio me crió un tiempo cuando yo era piba y tuve la posibilidad cuando tenía 10, 12 años de quedarme con él y vivir juntos solos los dos. La pasamos muy bien durante dos o tres meses solo en el medio del frío en un ranchito. Y ahí nos hicimos mucho y nos queremos mucho con el Horacio. Por eso gracias por venir. Muy bien, y vamos a ver, vamos a ver un video que nos muestra uno de los mejores recitales que ha hecho este grande por el campo, por el folclore argentino. Veamos el video y enseguida volvemos con más notas Horacio Guaraní. ¡Adelante! Horacio, estás bárbaro, hijo de puta. Pero mirá cómo estás, boludo. Sí, pero porque cojo todos los días, yo no conmigo. Horacio, qué onda, te digo, boludo. Mirá, él te quería saludar. Él es con nosotros de la producción. No, no, no. Pero en serio, boludo, está abusarda. No, la terminá lo que es eso, boludo. Por atrás, no, cobardizábamos en el aire y yo me mandé una de sí, creía que era una broma. Vamos a la cara, dale. Que tenía que decir... Espera, director. A ver. Poné otro video más. ¡No, no, no! ¡No! Poné otro video más que seguimos hablando con Horacio. ¿Cómo es? Horacio, estás casado? Socorro. Me parece que estoy volviendo, ¿verdad? ¿Estás casado? ¿Cómo estás vos? Esto lo vamos a hablar en serio después, pero te preguntamos ahora. Yo estoy casado, sí, varias veces. Horacio, ¿sos infiel? En serio. ¿Sos infiel, te animás? Soy infiel, pero cuando está mi mujer acá en el canal, lo podés preguntar. ¿Dónde está esa yegua? Allá está, mirá. Bueno, no... Que no venga más. Oye, acá estamos, nuevamente. En Hombre de Capo hemos visto un material folclórico del ícono, yo diría, del folclore nacional argentino. Nada más ni nada menos que de Alberto Guaraní, el hombre que nosotros... Horacio, Horacio Guaraní. Horacio Guaraní, que yo tengo todos los discos y los sigo absolutamente. Bueno, vamos ahora, si nos dan la licencia, compañeros, a ver otro video y hablamos en este caso con el Pacha Cantona, el deporte argentino. ¿Verdad? Así es. Y bueno, estuvimos con Horacio en la estancia del Chino Tuerto, donde vivimos el gran campeonato de mate con bombillas de cuero. De más, está a decir que lo ganó nuestro querido productor Gustavo, que le mandamos a ver. ¡Esto vamos a dar a las imágenes! Vengo en 30. Buenísimo. Bueno. Che, ¿de dónde me dejé la pomada en temorroidal? ¿De qué en tu, en tu? ¿En tu camarín? Ay, ¿tenés que sea en mi camarín? Ay, sí, me hace como... Bueno, andá para allá nada más. Bueno, escuchame, Horacio. Tranquilo, no, tranquilo, no, lo que pasa es que ahora vamos a ver el video. Vos relajate y sentite como en tu casa. No, 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 pero pará. Ay, me parece que está medio brava la cosa. No, no pasa nada. Escúchame, ¿le puedo prestar algo? Sí. ¿Estás bien? Ay, como... Como Enrico Simopó. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Qué jalona! Una vez me besó un hombre y me gustó nunca más, querido. Ahora vamos a venirte. ¿Querés que te hagamos una pregunta? ¡Venos! ¡Para, para, un poco! ¡Hola! Y acá estamos. Les decía que para la producción de abarrotarnos con tanto material que acá Pacha Cantón nos está brindando. ¿Cómo se siente Horacio Guaraní en el programa Hombres de Campo? A ver, por momentos bien. Y por momentos bueno, claro. Hay ciertos asedios que no son mi costumbre. ¿Qué siéntese? No me toques por ahora. No lo vamos a dejar escapar sin escuchar la anécdota tan bonita que tiene este ícono, como decíamos, de folclor. Nos vamos al tiempo con don Alberto Ormenta y que nos trae la climatología argentina. ¡Buenos climas, Argentina! Gracias. Y para este fin de semana tenemos tiempo muy lindo y mucho calor. Y yo les voy a explicar que acá tenemos a Martita de la estancia La Lechona, la ganadora del concurso, la mejor ordeñadora, 5.000 cabezas en un año. Un aplauso para Martita. ¿Cómo está Martita? Bien, ¿cómo le va? Bueno, Martita, ¿qué vino, Martita? Bueno, yo vine a mostrarle la ropa a la peonada. Bueno, muestre la ropita entonces, Martita. Bueno, ya está, entonces, así pasó... No, no, señor, pero... Espere, la ropa es de verano. Bueno, la producción me dice que la muestre entonces, la ropa de verano. Muestre Martita entonces. Ahí la vemos, Martita. Bueno. Bueno. Bueno, esto, mire, es todo carne argentina. Linda, Martita, un aplauso entonces. Vamos a presentar el videotech de cómo va a estar el tiempo este fin de semana. ¡Vamos! Diez segundos. ¿Quién fue el hijo de p*** de producción que me trae esta yegua? ¡Aricenme! La cambien ya. ¡Por Dios! ¡Que me traigan alcohol, que le toqué el c***! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Andate, yegua! ¡Andate para allá! ¡Andate, perra! ¡Fuera! ¡Voy! ¡Pero escucha! ¡Voy! Muy bien, entonces, luego de ver aquí el videotape, vamos nuevamente con nuestro invitado de lujo, el Pacha Cantón. ¿Le va a hacer una pregunta? Ahora, John Guaraní, lo escuchamos, Pacho. Ahora, hombre de campo, amigo de la tierra, amigo del mar, amigo del caballo. ¿Usted es a la chiva esta así de postizo, no? Sí, está un poco usada, pero no es así. ¡Ah! ¡Viva la patria! ¡Arriba! Nos estamos viendo, Dios mediante, nos vemos la semana que viene y nos vamos bailando improvisadamente. Bueno. Nos vamos bailando una suerte de gato, ¿eh? Esta movida folclórica que hemos destinado para su presencia. Pero no se nos coman al gato, me también. Vamos, entonces, al medio del... ¡Vamos! Venga, Horacio, nos despedimos desde el lugar. En el estaculado, en la tarde, decían que Rosario comía gato, ¿se acuerdan? ¡Sí! ¡No! ¡Macana, eh! Es todo macana. ¡Sí! El aplauso para Horacio Guaraní, nos vemos la semana que viene, yo mediante, más, hombre de campo, hay una. ¡Viva la patria!